¡Dale, dale! ¡Vaya de cueva! ¡Vaya de cueva! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 2 sobre 5 ¡Qué verga ahí! 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 ¡Tres, tres, tres, dos! ¡Viva! 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 ¡Viva, va! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga nada! No se vea amarillo por la fusión. ¿Está bien, Teguero? No se vea amarillo por la fusión. 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 No se vea amarillo. No se vea amarillo por la fusión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.